Jesús no era una persona al cual importaran las apariencias, todo lo contrario, él vivía auténticamente. Y este evangelio que vemos hoy, el evangelio donde un fariseo invita a Jesús a comer, y en eso llega una pecadora y comienza a llorar y a lavarle los pies. Y el fariseo que hace, comienza a criticarlo. Si ese hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando. Pero a Jesús no le importa lo exterior, le importa lo interior. Y por eso al fariseo le regala lo que necesita, y a la pecadora también. Al fariseo le da una parábola donde le enseña que lo que importa es la misericordia, no las obras externas. Y a la mujer le deja que ejerce ese gesto como una curación para su mismo corazón. Lo que importa en nuestra vida cristiana no es lo que hacemos hacia afuera, lo que importa es lo que hacemos desde dentro, lo que amamos, con lo que nos comprometemos desde el fondo de nuestro corazón. No vivamos un cristianismo de apariencias, vivamos un cristianismo de amor, que es el único cristianismo verdadero y el único cristianismo que nos hace felices y que además es fuente de atracción para todos los demás. Dios los bendiga a todos. ¿Te imaginas vivir el Evangelio? ¿Y por qué no? El Padre Adolfo te dice cómo.